Buenos días, soy Blanca Genert, directora general de Sototempo. Bienvenidos a la sección Más que Nunca Innovando Juntos, espacio que promueve el producto del año cuyo objetivo es acercar la innovación al consumidor. Hoy, en la edición especial sobre los productos del año, estamos con Rubén Martín, Brand Manager de Nescafe. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Hola, buenos días, Blanca. Enhorabuena por haber sido elegidos producto del año 2021 en la categoría de cafés con el lanzamiento de Nescafe Classic Black Roach. Se trata de un café intenso en aroma y sabor. El más intenso Nescafe no apto para todos los gustos. ¿Es así? ¿Podrías hablarnos de sus características? Blanca, buenos días otra vez. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y antes de nada, me gustaría desearte un feliz y próspero año nuevo, que seguro que será mejor que el 2020 que acabamos de dejar atrás. Con respecto al nuevo Nescafe Black Rose, te diré que es un café que no deja indigerente a quien lo ha probado. Es el café más intenso que hemos creado hasta ahora y eso es algo que se nota, tanto en el aroma como en el sabor. Es un café que está especialmente pensado para los amantes de la intensidad y que te proporciona toda la fuerza que necesitas por la mañana y que es un excelente café para tomar tanto solo como con leche, pero especialmente te diría con leche. ¿Cómo se consigue el sabor tan intenso de Nescafe Black Roast? Bueno, pues el secreto está en el tueste. Se trata de un proceso de tueste único en Nestlé, más lento, más prolongado, y que nos permite extraer lo mejor de los granos de café. Y también de extraer una serie de matices en términos de aroma y sabor que le confieren un aroma y un sabor especialmente intenso. ¿Me podrías hablar de las innovaciones de la marca Nescafe? Sí, sí. Mira, la verdad es que Nescafe suele tener novedades muy relevantes todos los años. Recientemente, además de Nescafe Black Rose, que acabamos de explicar un poco, también me gustaría destacar una nueva gama de café de leches vegetales que hemos lanzado bajo nuestra marca Nescafe Gold. Se trata del lanzamiento de dos nuevas variedades, café con leche de avena y café con leche de coco, que seguro que harán las delicias de los amantes de estas bebidas, que cada día son más y más, porque al final es un lanzamiento que responde a las demandas del consumidor. Nestlé lleva años trabajando en la sostenibilidad de sus marcas y sus productos. ¿Cómo se refleja el compromiso de Nescafe Black Rose con el medio ambiente? Blanca, efectivamente. Nestlé lleva durante muchos años trabajando en favor de la sostenibilidad. Si hablamos de Nescafe, concretamente Nescafe ya en el año 2010, es decir, hace 11 años, lanzó su plan llamado Nescafe Plan, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de las comunidades cafetaleras y la preservación del medio ambiente. Y desde entonces hemos seguido avanzando en esta línea. A día de hoy tenemos una prioridad clara, que es el desarrollo de un modelo de economía circular, que sea B sin clase en términos de sostenibilidad y que está basado en cuatro pilares, fundamentalmente. El primero sería el ecodiseño de nuestros productos, es decir, que desde su concepción nuestros embalajes, nuestros packaging sean sostenibles, ya sea utilizando materiales que sean sostenibles en nuestros envases y que sean completamente reciclables, o que incluso ya utilicen algún porcentaje de material reciclado, como puede suceder con el caso del frasco de vidrio de Nescafe Classic, sin ir más lejos. El segundo pilar sería la mejora de los sistemas de reciclaje, para que nuestros frascos, nuestras tapas y también nuestras cápsulas de café, porque Nescafe, como sabes, es una marca muy amplia y que comprende todas las categorías dentro del mundo del café, también trabajamos en el mundo de las cápsulas y por tanto lo que buscamos es mejorar estos sistemas de reciclaje. El tercer pilar, sería promoviendo un impacto luno de nuestras operaciones en el medioambiente. Y aquí tenemos ejemplos muy claros, como por ejemplo la creación recientemente de una caldera de biomasa en nuestra fábrica de Gerona, que es la fábrica de Nescafe en España, y que nos permite convertir el marro de café, es decir, los residuos, en la energía que utiliza la fábrica para funcionar. Y esto es un ejemplo muy claro de utilización de recursos de una manera eficiente. Además, nuestras fábricas no emiten residuos a vertedero, son completamente eficientes en este sentido. Y el último punto, es un punto, no por ser el último o menos relevante, y que habla de hacer público, es decir, que todo lo que hacemos con respecto a sostenibilidad sea conocido por nuestros consumidores. Y si vamos concretamente al caso de Nescafe Black Rose, pues la verdad es que Nescafe Black Rose es un claro ejemplo en todo lo que hemos comentado anteriormente, porque además de ser un café sostenible desde el punto de vista de lo que es la materia prima, ya que es un café procedente de cultivo sostenible, es decir, cumple con las normas de sostenibilidad de la asociación 4C, además es un envase, tiene un envase que es completamente reciclable, tanto la tapa como el frasco, etcétera, y que, bueno, no solamente que sea reciclable, sino que además a nosotros nos gusta también promover la reutilización de nuestros frascos, como sabes, tenemos un frasco muy diferencial y atractivo, muy bien valorado por nuestros consumidores, y animamos a que lo reutilicen, ya sea convirtiéndolo en un frasco para meter conservas, para tener un jarrón o cualquier cosa que se le pueda ocurrir a los consumidores y que sabemos que a día de hoy ya lo hacen. Pues muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros en el espacio Más que Nunca Innovando Juntos, felicidades por el galardón y sobre todo, muchísimo éxito con Nescafé Black Rose. Muchas gracias Blanca, a vosotros.